Buenos días, gracias por asistir a este Café con SIG. En el día de hoy vamos a abordar las soluciones de ESRI para 3D. Mi nombre es Paola Bonegas y me acompaña la ingeniera Sidney Bernal, quien abordará la tercera parte de este Café con SIG. Bueno, antes de empezar con el tema en específico, vamos a ver cuál es la nueva visión que tiene para la plataforma ESRI en esta nueva versión. La nueva versión va a traer herramientas donde ustedes van a poder compartir y tener todo el compartir con la parte de la solución geográfica. Usted puede compartir esto tanto en su organización como fuera de ella. Se van a poder manejar toda la parte de LIDAR, toda la parte de imágenes, todo va a estar listo para la nube, la parte de server, entre otras mejoras que se tienen para esta nueva versión. Bueno, el contenido de esta presentación vamos a tratar qué es 3D Analyze, cuáles son sus características, las capacidades, cómo poder compartir estos datos en 3D, cuáles son como un segundo tema, qué son los datos LIDAR, qué es un LADDATASET, cómo compartir estos datos LIDAR, y por último el tema de RECITY ENGINE, saber qué es, cuáles son sus características y cuáles son sus reglas de modelado. Bueno, ¿qué es ARGIS 3D Analyze? Es una extensión donde nos proporciona una visualización avanzada, es una herramienta para el análisis y la creación de diferentes superficies desde diferentes puntos de vista, donde ustedes van a tener toda la cantidad de datos en tres dimensiones, poderlas visualizar, analizar y tener toda esta información. También se va a crear toda la parte en un análisis de datos SIG, en todo un contexto tridimensional. En la nueva versión de 10.1 vamos a tener, se prestó gran atención para la parte de edición en tres grupos específicos de clientes. El primero de ellos es poder para la parte de las ciudades virtuales, esto está enfocado a la parte de gobierno, la parte de atención de emergencias y seguridad pública. Otro grupo importante que se tuvo en cuenta para esta versión es la parte de los datos SIG 3D, que está enfocado a la parte militar, universidades, hospitales, entre otros. Y por último, tener un apoyo importante para la parte de la superficie de datos, que está enfocado a los ingenieros civiles, recursos naturales, entre otros aspectos. Las capacidades que tenemos para este contexto, para analizar todos estos datos, es la parte de compartir, uno de ellos, donde en esta nueva versión se va a poder compartir todos sus datos de 3D, tanto en la parte de ArtGlobe como en ArtGIS Explorer. Otra de sus capacidades es que traen un nuevo centro de recursos enfocado para la parte SIG 3D, donde se va a enfocar en la parte de tener plantillas, videos, ayudas para crear un SIG 3D lo más óptimo posible, utilizando siempre los datos que ustedes contengan y llevando a cabo un flujo de trabajo de tener la mejor recomendación para este SIG 3D. Otra de las capacidades es el poder administrar, donde vamos a tener un gran enfoque en la parte de edición de 3D, donde vamos a tener nuevas herramientas, como es mover un polígono, copiar en paralelo, en aresine. También vamos a tener la publicación, como les comentaba. Otra de las capacidades es el análisis que vamos a tener, como análisis de sombras, el utilizar datos lidar, cómo administrarlos, cómo visualizarlos en 2D y 3D, crear filtros para poder ver y tener un control de calidad de estos datos. Y por último, tener una visualización de estos datos. Vamos a tener en escalabilidad y rendimiento, donde vamos a poder manejar diferentes cantidades de edificios, en este caso para la parte de aresine o en arglúo, y vamos a tener un mejor rendimiento de estos datos. También el poder publicar esto como un servicio. Otra nueva herramienta que trae para la parte de en 10.1, es que vamos a tener en Arglóf una nueva cuadrícula, donde tenemos la latitud y la longitud, que nos va a servir para ubicarnos en todos los sitios de interés. Esto es una ayuda solamente visual, pero nos va a ayudar a acercarnos de una forma global a una forma local al sitio que nosotros necesitemos. Bueno, los diferentes clientes que tenemos para la visualización de 3D tenemos tanto Arglóf, aresine y aresine Explorer. Los dos primeros se encargan de una visualización específica. Digamos, en aresine tenemos la precisión de la cantidad de puntos que nosotros tengamos y la utilización de los diferentes sistemas de referencia que nosotros tengamos. Poder utilizar todas las coordenadas que allí hay. También en Arglóf vamos a tener una gran ventaja que tenemos un globo terráqueo y podernos acercar a un sitio en específico, navegar de una forma global a una forma local. Otro de los clientes de visualización es el Arglés Explorer, donde es un visor SIC libre que nosotros tenemos para visualizar toda la información que nosotros tenemos en 3D, poderla analizar y compartirla de una forma eficiente dentro de la organización o fuera de ella. Las capacidades de Arglés 3D análisis en la parte de crear y administrar estos datos 3D, tanto en la parte de edición de Arglóf con aresine, tenemos la capacidad de que podemos mover todas las características que nosotros tengamos. También se da ahí una nueva interpareabilidad con el teclado, donde vamos a podernos mover tanto en X, Y y Z, toda la parte que tengamos allí, todos los datos. También vamos a tener una edición en paralelo, como les comentaba, sirve para la parte de que nosotros podemos tener una mejor visibilidad, copiar en paralelo, él va a guardar toda la información que tiene Z del archivo fuente y esto nos va a servir, digamos, para la parte de redes internas. Otra herramienta que se trae en esta nueva versión es la parte de cortar en polígono, donde se va a tener una mejor visualización de la información en 3D, donde vamos a tener las alturas y de esta forma vamos a tener toda de la parte fuente, vamos a tener todas las alturas y esto nos sirve para crear las partes, digamos, sitios internos, toda la parte de construcciones. También hay una nueva funcionalidad de dividir la línea. Esto nos ayuda en el caso de servicios públicos, cuando nosotros queremos dividir una línea eléctrica, poderla dividir. También tener un mayor control en Z, que antes no lo teníamos, entonces vamos a poder movernos en toda la... vamos a tener similar al map, que teníamos toda la parte en Z, pero ahora vamos a tener un plano transparente donde nos van a decir a qué altura vamos a poner ese punto. Otra de las capacidades que tenemos en ArcGIS 3D Análisis, tanto en la parte de ArcMap como en ArcSync, donde vamos a poder crear curvas de nivel, también ruta de mayor pendiente, poder interpolar puntos, líneas y polígonos, también crear unos perfiles para saber cómo se comporta el terreno. Las características también en 3D, tenemos la parte de geoprocesamiento de datos, donde vamos ahora a tener las mismas herramientas que teníamos en la versión anterior, más las adicionales, y estas se agruparon en un grupo lógico, donde podemos hacer más fácil la búsqueda de estos datos. Tenemos también, siguiendo la misma funcionalidad del Model Builder, que nos va a ayudar a automatizar todos los procesos que nosotros tengamos, y pues adicionalmente en toda la parte de las herramientas. Desde la versión de ArcGIS 9.2 hasta esta versión, hemos ido avanzando. Ya que en 10 tuvimos la parte de ArcGlobe y Aresin, donde vamos a poder modelar, pudimos modelar toda la parte de los datos SIG 3D. También en 10.1 vamos a tener nuevas herramientas, como es el control en Z, también el nuevo centro de recursos que nosotros tenemos de ayuda para crear nuestro SIG de la mejor manera. Como veníamos haciéndolo, también podemos seguir creando nuestra superficie raster, que vamos a saber cómo se está comportando el terreno y qué información nosotros tenemos. Vamos a poder hacer superficies de sombrado, sombreado también, superficie Steam, que es la red de triángulos, donde nos vamos a mostrar, a partir de los triángulos, cómo se comporta la superficie, y también este se maneja para punto, línea y polígono. También crear modelos digitales de superficie, modelos digitales del terreno. También crear topografía raster, si yo tengo unas curvas de nivel, a partir de esas curvas de nivel, crear una superficie más homogénea, donde vamos a tener todas las características de ella. También de elevación es otra de las superficies que vamos a poder seguir creando en nuestra versión. En 10.1 vamos a tener toda la parte de puntos, puntos, líneas, polígonos, toda la información que ustedes tengan, superficies raster, TIN, entre otros, para saber con todas las herramientas que traía en 10, como en 10.1, saber unos nuevos análisis, como cuáles son los impactos de un edificio propuesto en las diferentes vistas existentes, seguir haciendo la edición y mantener estos datos en 3D, y también crear las redes de transporte. En la extracción 3D Analyst, permite importar diferentes datos de diferentes fuentes. En este caso, digamos los SketchUp, que son de Google, vamos a poderlos importarlos en Narglo, y allí poderle, digamos si yo tengo unos edificios ya extruidos, poderle traer esa textura, y plasmársela en estos edificios que yo ya tengo extruidos. También traer otros tipos de archivos, como son el OpenPlay, el Collada, entre otros. Permitiendo que 10.1 sea, y todas las versiones, sean interoperables con todos los datos 3D. Bueno, les voy a mostrar como la parte de visualización y la edición de 3D, que viene en nuestra nueva edición. En este caso, acá tenemos una superficie que tiene 3 pisos, y vamos a hacer una edición de esta superficie. Entonces, vamos a crear una escalera. Una de las nuevas funcionalidades que trae en 10.1, es poder escoger la parte donde yo quiero hacer la edición, permitiendo que sea más óptimo el rendimiento. También vamos a tener una flecha donde nos va a decir cuándo estamos situados, cuándo queda el norte, y de esta forma, ubicarnos más fácilmente. Entonces, acá vamos a escoger la parte que nosotros necesitamos hacer la edición. Entonces, vamos a crear esta escalera. Acá tenemos los diferentes layers que nosotros hemos utilizado, como son las oficinas, los diferentes pisos que nosotros tengamos. Utilizamos, activamos la sesión de edición, y pues seleccionamos la parte que queremos nosotros hacer la edición. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger las escaleras, que va a ser de tipo línea. Vamos a poder decir si yo quiero en paralelo o en perpendicular la línea. En este caso va a ser en perpendicular. Y como les comentaba, vamos a tener la nueva herramienta, que es la de Z, de poder tener un control. Entonces, en este caso vamos a decir que es de 6,5. le vamos a decir hasta dónde va a llegar. También le vamos a dar una deflexión, es decir, el giro, para que él vuelva a subir. Entonces, en este caso va a ser de 270 grados. Y luego, vamos a tener una nueva altura que le vamos a poner, que va a ser de 8,5. vamos a puntar en práctica. Gracias.